Vamos a ver de qué se trata el pack inicial de Adrenaline 365 Oye, ya hemos visto algunos sobres Ya sabemos que son cartas bastante chulas Pero mira, nos hemos comprado el archivador para irlas metiendo básicamente El archivador, viene el archivador con cuatro sobres Vamos a abrirlo Oye, a ver que acaba todo esto Vamos a empezar A ver A ver que hay aquí Parece que aquí Mira, aquí ya está El archivador, que esto nada Dejamos por aquí A ver, aquí viene el archivador Con... Bueno, con las... Con las cartas Está numerado, está bien Porque a veces van sin numerar Y tienes que poner todos los áreas Y pues es un rollo Aquí pues no hay ningún... No hay nada más Solo es esto A ver, qué más hay por el otro lado A ver Por el otro lado Parece que hay pues... Pues tampoco hay mucho más La verdad Es solo el archivador Nada, es el archivador Y poca cosa más Y aquí pues... Pues nada La verdad me esperaba que hubiera alguna cosa más Tipo algún tablero o algo Pero parece que no Archivador más tablero de juego Pero tablero no ha venido No sé No sé si es así siempre O en todo caso es que es así Lo que sí que sé es que aquí no ha venido Pues nada No tenemos tablero Solo es esto Y ya está Bueno, pues nada Es un archivador Pues 365 Está aquí pues Pedri El Vinicius Haaland Que está en allí Mbappé Que está un poco tal Y el Sané Ay, el Sané El... Joder, no me sale el nombre Que se fue Que estaba en el City Y ahora está en el Bayern Que en el Bayern pronto ya no va a estar Porque ha tenido un folio en allí dentro Que no sé qué Pero bueno Son un poco las estrellas jóvenes de Europa ¿No? Sobre todo El Sadio Mané Sadio Mané No me salía Y a estos dos que están teniendo salas A ver cuál es el... Cuál le van a dar el próximo Balón de Oro Que va a ser o Vinicius o Haaland El que llegue a la final de la Champions Se le va a dar el Balón de Oro Y ya lo veremos Venga Esto ya lo hemos visto Vamos a abrir los sobres Tenemos aquí cuatro sobres Tenemos aquí cuatro sobres Esto lo dejamos aquí Tenemos aquí estos cuatro sobres Y vamos a... Y vamos a abrirlo A ver de qué va A ver, están aquí así Y vamos a abrirlo A ver de qué va todo esto Vamos Venga, vamos allá A ver, vamos por el primero A ver si nos sale Pues oye, una de estas doradas tan chulos O la Invencible o lo que fuera ¿Sabes? Esto estaría bastante bien A ver, vamos a ver qué es lo que se trae A ver Flick Schick De este equipo polaco Que la verdad ahora no me acuerdo el nombre A ver Ey Si hay alguna que parece muy chula A ver A un tío del Chelsea A ver Ah, Sterling Que estaba en el City Ahora está en el Chelsea Joel Pereira ¿Vale? Un Rising Star Herbert Elliott Del Liverpool No, no lo conocía Pero parece que es bastante bueno Una Dominator Blauvich Que tiene el partido contra el Que ha tenido el partido contra el Sevilla Y tal Que están en la eliminatoria y demás Ah, mira Ahí la quemiseta del City Mira Que ahora está así Con el Madrid Que se la están teniendo A ver en la Champions Un sobre bastante interesante Vamos a ver el siguiente A ver qué hay por aquí Vamos allá A ver De un pick de Marsella Hunder Mira El Valverde Valverde Que ahora está un poco en unas bajas Pero tío es bueno Tío es bueno Está un poco ahora en unas un poco más bajas Pero es un buen jugador Ah, mira Nos ha salido el equipo de River El equipo de River Play Me gusta que haya algún equipo Pues hoy de Sudamérica Al final son equipos legendarios Y también es chulo Que aquí en Europa también los tengamos El El Olimpiakos ¿Vale? La Titan Abu Shise ¿Vale? El capitán De este equipo Que la verdad Ahora mismo no sé muy bien Qué es Fiola No sé quién es este equipo El capitán Y Paulinho ¿Vale? Del Sporting de Lisboa Venga Vamos a por otro A ver qué hay aquí Vamos a abrir otro sobre A ver qué tenemos A ver qué hay por aquí A ver a ver Tipmix Del Hangia De este equipo Que joder Que la verdad no sé quién es Danilo De la Juve Que estos están con el Sevilla A ver quién pasa En la eliminatoria De la UEFA Que joder Tiene una eliminatoria top Ostras La mágica de Messi Esta sí que la verdad me gusta Porque oye Messi no deja de ser un referente Del fútbol Y si ves tú Lo que te salga con la carta de Messi La verdad De momento Pues oye Es un poco el referente actual El equipo del Olympique de Marseña El equipo del Olympique de Marseña Y el Englet Que este estaba en el Barça Y ahora está en el Tottenham El Englet El defensa lateral Que el Barça no era capaz de funcionar Y Dumfries Del Inter Que estos tienen medio pie En la final de la Champions Ya veremos algún vídeo A ver qué pasa con la final de la Champions Pero oye De momento Pues bastante interesante La verdad Vamos a por otro A ver qué tenemos por aquí Me gustan la verdad Los sobres de Badrán Inter 65 Oye pues Pues qué quieres que te dé Mira Opericic Este estaba en el Inter Y ahora está pues aquí En el Tottenham Que se está perdiendo La eliminatoria de la Champions Jaraco Jaraco Del Atlético Mineiro De Brasil Y a ver qué más hay por aquí Valbuena Vale De los Olympiacos A fans favoritos Este equipo El Kaka Lech De Polonia Del Poznan Poznan Vale Un tío Al Hakimi Del PSG Vale Hakimi del PSG Y Junior Alonso Del Atlético Mineiro Y nada Y vamos a ver Si Pues aquí se han acabado Los sobres Ya no tengo ninguno más Nada Pues oye Aquí pues la verdad Pues mira Entre la de Messi La camiseta del City Y este portero Pues para mí Es lo que más gracia me hace La verdad Porque oye Y ojo Que estas cartas son chulas Hemos visto muchas de Adrenalin Pero estas Pues qué queréis que os diga Mira Mirad qué chulas que son Mira Mira la tonalidad que tiene De los colores Y tal Ha salido ahora aquí en España Y caray Pues ya podría haber salido antes Porque joder Pues es bastante chula Mira Las de las camisetas Pues son guapas también La camiseta del City Es chula Esta es así Con este color dorado Y demás Y aquí metalizado Y mira Y esta es Magicant Pues esta colección Tiene más o menos La mitad de cartas normales Y la otra mitad de cartas De cartas especiales ¿No? Pues mira Esta es Magicant Esta Dominicio de la Juve El Blaovic ¿No? De la Juve Y las normales Pues que son las normales Mira Fede Valverde Y oye Pues nada A ver ¿Qué os parece la colección? ¿Os gusta? ¿Os vais a meter en ella? ¿O qué? Nosotros Pues mira Ya que estamos en esto Pues nos vamos a meter Ya que Ya que nos gustan estas cosas Pues vamos a mirarla Y los del Inter Que están ahora con el Milan A ver quién pasa la eliminatoria Y nada Y lo dejamos por aquí Esto ha venido a algunos de la Juve Y de que hoy juega contra el Sevilla Y nada Y ya lo iremos viendo Pues nada Lo dejamos aquí Nos quedamos un poco con Con esta de Messi Que para mí es la que Más gracia me hace Y nada Bienvenidos a los Cromos del I